el 31 de diciembre del 2016 y Efraín Meléndez por aquí, lo dije que el día 31 de diciembre pues me iba a recortar, me iba a tumbar la barba, así que vamos a empezar, mira la maquinita mucha gente quiere que me la deje, mucha gente no quiere que me la deje ay, después de tantos meses vamos a darle a esto ahí, damn, oh my god, check this out wow, mira esto, oh my god casi 5 meses o 5 meses creo que me la deje ay, 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 my god creo que me voy a dejar el go-key ay, 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 ay ¿Ustedes creen? Me la veo así, me afeito más, la me tumbo completa. ¡Wow! Increíble, ¿no? Vamos a ver una cosita. Vamos a tener que llenar los otros, vamos a quitar porque ya está saliendo. Vamos a tener que llenar los otros. Vamos a tener que llenar los otros. Vamos a tener que llenar los otros, vamos a tener que llenar los otros. Vamos a tener que llenar los otros, vamos a tener que llenar los otros. Vamos a tener que llenar los otros, vamos a tener que llenar los otros, vamos a tener que llenar los otros. Vamos a tener que llenar los otros, vamos a tener que llenar los otros. Vamos a tener que llenar los otros, vamos a tener que llenar los otros, vamos a tener que llenar los otros. Vamos a tener que llenar los otros, vamos a tener que llenar los otros. Vamos a tener que llenar los otros, vamos a tener que llenar los otros. Bueno, mi gente, ya me afecté completo. ¿Qué ustedes creen? ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Ajá! 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 ¡Bye!